Es evidente que no es requisito indispensable encontrarse inmerso en el mundo de la moda o de la milicia para soñar con un desfile o desfilar en uno. Los sueños son las manifestaciones más espontáneas que posee el subconsciente y el cuerpo estando en estado de reposo. Permite que las imágenes oníricas se manifiesten libremente. Bienvenidos a Significados, donde el conocimiento es poder. Antes de continuar con este video te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video y expandas tus conocimientos. Sin más que decirte, continuemos con el video. Este es un sueño que se representa con un lenguaje simbólico. Lo que está atrás de las imágenes oníricas, más que una representación de tu memoria que es influenciada por el entorno, tiene una mayor relación con los anhelos, los sentimientos y pensamientos no expresados abiertamente y que busca la oportunidad de mostrarse pleno. Un desfile es la exposición evidente de lo que se quiere mostrar y de lo que se desea observar. Cuando lo vinculamos con el mundo real, en los desfiles se muestran individuos, elementos u objetos para que varias personas los conozcan y sepan de su existencia. Es dejar de estar en las sombras y experimentar nuevos espacios. Es el símbolo de la novedad, el cambio y el resurgir. Cuando se sueña con un desfile o con desfilar, se está intentando mostrar los mejores aspectos para que el entorno aprecie lo que existe y lo que se anhela. Pero otro elemento del sueño podría revelar las angustias de ser observado y posiblemente juzgado por las personas que podrían estar mirándote directamente por lo que estamos haciendo. Este ha sido el video del día de hoy. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.